¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, sobre el tema de la transformación del Super Saiyan Blue, tengo que decir que ahora se ha incorporado en un DLC de pago, ¿vale? En el DLC 8, o sea, es decir, ahora la transformación os ha desaparecido porque los que no tenéis comprado el DLC, bueno, el DLC 9, miento Se os ha quitado la transformación, por eso a mí la transformación me sale, ¿vale? Entonces, vamos por partes, vamos ahora mismo a enseñaros lo que viene siendo el regalo de Majup Vamos a disfrutar Vamos a entregarle el regalo en vivo y en directo Y vamos a ver qué es lo que nos hace hacer Majup Eh, ese es el atondo que llevaba yo, anda, es para mí, ¿qué recuerdos me trae? Debería ponérmelo ya para entrenar, muchas gracias, siempre lo recordaré Ya puedes elegir a Majup, traje de niño, en la pantalla de selección de personaje Hemos desbloqueado a Majup Eh, este tutorial también sirve para desbloquear a Majup con traje de niño Vale Ropa de Majup dorada, vale, me da toda la ropa de Majup dorada, a ver Bueno, pues entonces esto no es para desbloquear el final, sino la ropa de Majup, ¿no? Vale Pues desbloqueamos la ropa de Majup de niño Cambia, cambia el vídeo, ¿eh? Cambia el vídeo Vale Ojo, porque Esto cambia, ¿eh, gente? Vale, Majup dorada Ropa de Majup dorada, vale, ya lo tenemos Vamos a, bueno, iba a probarla Iba a probarla, pero va a ser que Solo me da la ropa de Majup, ¿no? Majup dorada Vale Tal vez si hablamos con Goku Pasa algo, creo que no, ¿eh? Tal vez si hablamos con Goku pasa algo Iba a desbloquear el final, pero el vídeo Ha habido un giro dramático de los acontecimientos en el vídeo Y no vamos a desbloquear el final en este vídeo Sino que hemos desbloqueado a Majup Con la ropa de niño Vamos a probarlo ahora, pero antes Me quiero ir a hablar con Goku A ver si pasa algo A ver si Goku me dice algo o algo Supongo que la historia No, mierda, me he equivocado Supongo que la historia tendrá que ver A ver No Quiero darle un regalo Vale, nada Nada Nada, 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 nada Vale, pues ya está Le hemos dado el regalo a Majup Vale, vamos a ver el evento que hay Y vamos a ver a Majup con la ropa de niño Que sería la ropa de U Vale Porque no me ha quedado muy claro Y me gustaría desbloquear el final El final del evento sí que me gustaría desbloquearlo A lo mejor es aquí, ¿eh? A lo mejor es... Aquí, no lo sé A lo mejor hay un giro dramático de los acontecimientos Bueno, no pasa nada Buscaremos el final de Dragon Ball Tenemos que grabar las misiones secundarias y todo eso Intentaremos buscar el final Pero me he quedado un poco asombrado Porque creía que con eso se desbloqueaba el final Y no El evento será de U, obviamente, ¿no? Bueno, de Baby Vale, entonces nada Entonces nada Bien, chicos Vamos a desbloquear a... Ahora sí que sí Vamos a desbloquear a... A U con la ropa de niño Vamos a probarlo A ver cómo es Vamos a intentar hacer un combate Lo vamos a hacer contra Goku Creo que el combate contra Goku Puede estar bastante bien Ahora vamos a ir a personalización Un momento En este vídeo A ver si en personalización de compañero Goku Tiene otro traje No Vale, el mismo Vale, pues vamos a irnos al combate Vamos a irnos a los combates Combate libre Voy a seleccionar Creo que voy a luchar contra los dos Ups Para ver cómo es ¿Vale? Para ver realmente cómo son los dos Ups Vale, tenemos a U desbloqueado con la ropa de niño Ahí está ¿Habilidades son las mismas? Bueno, aliento de inocencia Vamos a probarlo Frente a un Goku Claro, es que aquí no tengo Goku No tengo Goku GTs, gente Este mismo Me da igual, eh Me da igual Simplemente es para probarlo Y que veáis cómo funciona Y tal Bien, pues tenemos un match up Con la ropa de niño Creía que iba a salir otra cosa Pero al final nada Pero bueno Eh, fuera Fuera Vale, vamos a ver Vale, carga energía Fuera Vale, arriba La energía y la carga lenta, eh El match up Me toca estos huevos, Goku Quiere probar el aliento de inocencia A ver cómo es Fuera ¡Hola! Le he dado bien, eh Vale Lo he reventado, gente Otra vez Ay, casi le doy Casi le he dado, casi le he dado, casi le he dado Vale, impacto relampeagante Que supongo será la habilidad de siempre La habilidad de antes Te lo has comido Te lo has comido Vale, qué buena Qué buena Uy, se le llega a dar con el super puño dragón Uy, se le llega a dar Me ha dado ahí Me ha dado ahí Buena Buenísima Pues bueno Este match up Me ha gustado Fijaros, chicos Que me ha gustado este match up Me ha gustado bastante Ha estado muy épico Y bueno Iba a desbloquear una cosa en este vídeo Pero al final Se ha desbloqueado otra No pasa nada No hay problema Intentaremos desbloquear el final En el siguiente vídeo Que no sé cómo lo voy a hacer Sinceramente voy a intentar Voy a intentar desbloquearlo Y ahora Lo que sí que voy a decir Es lo que vamos a hacer Mañana en el siguiente vídeo ¿Vale, Saiyans? Mañana en el siguiente vídeo Bueno, me voy a mirar Cómo desbloquear la historia Porque está bastante bien Y demás Mañana en el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer Es Empezar las misiones secundarias El combate de la tierra Pelea por el universo temporal Desafío supremo de U Completar todo esto Cuando completemos todo esto ¿Vale? Que está bien Cuando lo completemos Ya miraremos a ver Cuál es el siguiente paso Que es lo siguiente Que debemos de hacer Para continuar el evento De Dragon Ball Y continuar todas estas cositas Me hubiese gustado Estar en Twitch Con todos ustedes La verdad Pero no he podido Por temas laborales No he podido No ha podido ser Ahora ya Vienen navidades Y espero estar un poquito Más relajado Y por lo menos Empezar los directos De aquí poco Deciros que tenéis un evento De Baby Vegetta Que lo podéis aprovechar Lo podéis jugar Sin ningún tipo de problema Y que nada, Saiyans Es un placer estar aquí Con todos ustedes Es un placer Volver a enseñaros los vídeos Y que estéis viéndome En todos los vídeos Como siempre Ya sabéis Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Seguidme en Instagram Y en Twitch Para cuando vuelva A hacer los directos Hacerlo de forma Realmente increíble Y nada, Saiyans De verdad Un placer estar con vosotros Un placer estar aquí Y compartir las aventuras De Dragon Ball Y nos veremos En un nuevo vídeo Sí que sí De Dragon Ball Xenoverse 2 Mañana empezamos Las misiones secundarias Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Un placer estar aquí ¿Por qué? Hasta el espacio Ahora que comenzamos Aprende el programa Grab on time Now Show me Your passion Lafing All my worries Away Silly Thoughts Can get In my way I Can't Get No Satisfaction ¡Gracias!